Muy buenas a todos, yo soy Silver. Hace unos días posteé una encuesta en la sección de comunidad donde les preguntaba si querían canalizar a este video promocional de la segunda parte de World of Underworld. Y bueno, la amplia mayoría me pidió spoilers, así que bueno, bienvenido a este spoiler. A pesar de eso, siempre intento, fiel a mi estilo, no decir tantos spoilers, pero bueno, deben ver este video como un video con spoilers, así que ya están advertidos, este video va a tener spoilers. En todo caso, cada vez que yo vaya a hacer un video con spoilers en el futuro, avisaré ya sea antes o en el mismo video, tal cual lo he hecho hasta ahora. En fin, pasando al tema principal, en este video voy a comentar las impresiones que me dejó este video promocional y quizá les comente alguna que otra cosa, pero bueno, en fin, vamos al video. En el comienzo del video nos muestran a las... Power Rangers? De verdad, esto fue lo primero que se me vino a la mente cuando lo vi. Parece eso o también parece sacado de Saint Seiya. En fin, el poder del harem ha llegado a Underworld. Luego nos muestran a Asuna junto al ejército de defensa humano, luego sale Tsuguha, Sinon y al final sale Alice, Yujiu y Kirito al fin conectándose. Bien, esta fue la versión corta, ahora viene el análisis. Cuando aparece Asuna se puede ver que el lugar es completamente diferente al lugar en el que terminó la primera parte de la temporada. La razón por la cual cambiaron de lugar es porque ahora la misión ya no era solamente defender al mundo humano y proteger a Alice, sino que ahora la misión también era recuperar a Alice. Recordemos que en la primera parte de la temporada Alice fue secuestrada por Vector, quien la noqueó con el olor de su mano. ¿Quién sabe dónde tenía la mano metida antes? Pero bueno, como ya sabemos, Bercouli fue el primero en seguir a Vector. Sin embargo, la lógica indica que una supercuenta es demasiado para un solo humano, con énfasis en la lógica. Así que el ejército comandado por Renly y Asuna tiene la misión de seguir a Bercouli y servir como apoyo. Lamentablemente hasta este punto el plan de Gabriel sigue en marcha, así que al igual que al final de la temporada cuando llegó Sinon, siguen llegando también más y más enemigos. Honestamente tenía la duda de cómo iban a animar este escenario, pero por lo que se ve quedó bastante bien. Es cierto que en la novela tenemos una que otra ilustración de los personajes, pero de escenarios hay muy pocas, creo que de hecho no hay ninguna. Así que solamente puedo adelantar que Asuna va a pelear con todo en esta parte de la temporada. Después de Asuna aparece la primera sorpresa de este video promocional. Si ya habíamos visto a Sinon, ahora ya nos adelantaron que Suha también llegará a Underworld. Si hablamos con spoiler, esta es la cuenta de la diosa de la tierra, Terraria. Ya con esto tendremos a cuatro dioses en Underworld. Recordemos que actualmente teníamos a Vector, Stacia, Solus y ahora a Terraria. Si hablamos de todos los amigos de Kirito, diría que la interacción que tiene Lifa con uno de los habitantes de Dark Territory es de lo mejor que hay en la novela. De verdad, es muy pero muy buena. Y no es que sea muy extensa, pero habla muy bien de Lifa a nivel narrativo. Pero si me preguntan, yo creo que de las tres diosas la que más se luce es Solus, aunque pelee menos tiempo que Stacia. Pero aún así, la ayuda de Suha no deja de ser importante y también gasta hasta la última gota de energía. Aunque aquí verán con Terraria que el tema de la energía casi no es tema, valga la redundancia. Después cuando vea la temporada van a entender a quién me refiero. Luego aparece la diosa Solus con el ataque que ya vimos antes. Me hubiera gustado que mostraran algo diferente, algo nuevo de lo que va a pasar ahora. Es cierto que esta secuencia quedó espectacular en el anime, pero ya la habíamos visto. De Asuna también mostraron algo nuevo, a pesar de que su entrada de Underworld fue muy buena también. Pero me hubiera gustado, como dije, que hiciera lo mismo con Asuna, pero con Sinon. Es decir, que nos mostraran algo nuevo. Yo creo que ya en Marzo, cuando saquen otro trailer más, nos muestren algo más. Luego aparece Alice junto a la Alice Peque y a Yujiu. Y hay que decir honestamente que él va a tener un papel bastante importante. Quizás breve, pero muy importante al final de este arco. Y de hecho, él ya tuvo una cierta participación en la primera parte de esta temporada. Sé que en el anime prácticamente no se notó. Pero las personas que hayan visto la review de Novera vs Anime vieron que en el capítulo 8 Yujiu sí tuvo participación. Al final aparece Kirito en modo hacker. Así que aquí ya no hay mucho spoiler que decir. Porque esto ya es un spoiler por sí solo. Así que sí, Kirito despierta en esta parte. Así que aprovecho la oportunidad para decirte que si tú quieres saber cómo ocurre esto. Te dejo el link de este video donde narro la parte de la novela donde despierta Kirito. Arriba a la derecha de tu pantalla. En fin, como podemos ver desde Aincrad cuando Kirito se pone los ojos de Inuyasha. Es cuando se va a hackear todo lo que se mueva. Así que bueno, Maluma Kun aquí se unirá al rescate de Alice. No sin antes enfrentarse a un enemigo con el que tiene cuentas pendientes. Ahora, el video estuvo bastante bien la verdad. Pero mis dudas son cómo van a adaptar ciertos pasajes de la novela. Como mencioné antes, más allá de que el estudio de animación siempre anima lo justo u omite cosas. Hay otra cosa que a veces se les ve diferente o les queda más o menos. Y es cómo animan las cosas. No me refiero a la calidad, sino que en ocasiones se preocupan mucho porque la escena o el dibujo quede bien. Que quede lindo visualmente por así decirlo. Y se enfocan tanto en eso que la escena pierde cierto vértigo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues porque en la segunda parte hay secuencias bastante crudas de verdad, por así decirlo. Obviamente, esto no es Tokyo Ghoul, por ejemplo. Pero sí hay cosas más fuertes de lo que habíamos visto en Sao hasta el momento. Algunos protagonistas son heridos de forma que hasta ahora en toda la franquicia no habían sido heridos. Así que no sé, tengo mis dudas ahí. Por ponerles un ejemplo, recordemos que la escena en la que Asuna pierde un brazo pudo ser mucho mejor a lo que se vio en el anime. Tanto que Asuna, en vez de llorar por el dolor, parecía que, no sé, había ido trotar un poco y tenía un poco de sudor en la cara. A pesar de esto, yo le tengo fe al estudio de animación. Han hecho escenas bastante buenas de verdad. Como la escena, por ejemplo, en la que Kinela atrapó a Yujiu con el soundtrack y todo eso que quedó espectacular. O la escena de la pelea entre Subtilizer y Sinon en GGO. Porque aprovechando de hablar de esta escena, yo creo que en el anime quedó mucho mejor incluso que en la novela. Así que de verdad les tengo fe. Aún no hay fecha para el inicio de la temporada, pero cuando vuelva la temporada, también van a volver las reviews de novela vs anime en este canal. Así que estén atentos a eso. Y si tú no estás suscrito, te conviene suscribirte a este canal para que no te pierdas nada de esta historia. Ya que en el anime a veces omiten muchas cosas que suman valor narrativo. Gracias por ver este video y nos vemos en una próxima review.